Se frena entrega de coca a organizaciones sociales por parte del Ginkoin hasta esclarecer desvíos ilícitos. Darío Márquez, director de la Dirección General del Auge de Coca e Industrialización de Coin, denunció ayer que algunos dirigentes estarían desviando de manera ilícita coca que esta institución dona para sus reuniones y ampliados, por lo cual se paralizó la entrega mediante el instructivo 02-2022, empezando con las investigaciones necesarias hasta llegar a esclarecer estos hechos. Para acceder a estas donaciones, los dirigentes debían realizar una solicitud escrita acompañada por la convocatoria del encuentro y la respectiva credencial que acredite que el solicitante es directivo de la organización. Una vez entregada la provisión, los dirigentes deberían descargar en una semana el uso dado a esta mediante fotografías de los eventos. Es aquí que el Ginkoin pudo evidenciar que algunos dirigentes presentaron fotos falsas.